Arrancamos con las noticias deportivas del fin de semana, con las más importantes y la que vamos a comentar ahora es sin dudas la noticia y tiene que ver con el triunfo del San Carlino Benjamín Peralta en Brasil. Exactamente, tal cual como estamos diciendo, lo de Benja realmente es para aplaudir de pie porque el San Carlino, que ya el año pasado fue campeón del Superbike, el torneo a nivel nacional ahora rompe todos los pronósticos y se queda con el campeonato, esta primera fecha del campeonato en Brasil. Estamos hablando del torneo o campeonato latinoamericano de la categoría R15 de Yamaha para contextualizar y también vamos a hablar de Salvador Cassini, que es el otro San Carlino que estuvo presente en esta primera fecha, tanto Benjamín como Salvador el año pasado habían sido convocados para unas pruebas de Yamaha en Brasil, justamente en vistas a poder participar de este torneo habían sido seleccionados para realizar pruebas, pero no estaba asegurada su participación en esta competencia. Bueno, después de una primera prueba y después de un selectivo final que se realizó el año pasado en San Pablo finalmente los dos, tanto Salvador como Benjamín fueron seleccionados entre unos 40 pilotos más o menos para poder participar de esta competencia que es realmente importante porque no son muchos los argentinos de hecho creo que son 5, son 5 los argentinos y entre esos 5 están ellos dos y bueno, finalmente esta competencia arrancó este fin de semana y Benjamín nos sorprendió con la victoria en el certamen. Decíamos, esto comenzó, o la competencia, la actividad comenzó el día viernes con sesiones de entrenamiento con tres tandas de entrenamiento en las tres, Benjamín quedó en la segunda colocación lo cual ya era un aviso de que podía llegar a dar que hablar el fin de semana básicamente los chicos de San Carlos compitieron con pilotos locales, pilotos de Brasil y esto fue también para comentar en el estado de Goiás, en Goiáña en el autónomo internacional Ayrton Senna, gran piloto de Fórmula 1 ahí se desarrolló esta competencia. Decíamos, Benjamín había terminado segundo en las sesiones de entrenamiento del día viernes y Salvador Cassini había terminado noveno en la primera tanda, en la segunda tuvo una caída que lo obligó a dejar la pista y por precaución no salió a la tercera tanda de entrenamiento y el día sábado por la mañana se corrió la Super Pol donde se definieron el orden de salida de la carrera final y ahí Benjamín Peralta volvió a terminar segundo lo cual hizo que salga en la segunda colocación en la carrera definitiva mientras que Salvador terminó en la décima posición con todo eso, ya antes de la carrera final había una gran expectativa y Benjamín fue el que terminó sorprendiendo a propios y extraños y quizás ni siquiera sorprendiendo porque ya lo de Benjamín me parece que Benjamín que es un piloto de solamente 13 años ya ni siquiera es un futuro prometedor lo que tiene por delante sino que ya es un presente realmente que escapa al normal por así decirlo porque con solamente 13 años ya gana una carrera a nivel internacional esto marca a las claras el nivel que tiene un recorrido que ha hecho realmente intachable sabemos el esfuerzo que hace sabemos el sacrificio, como entrena y bueno, todo eso está teniendo su resultado con estas carreras ocho vueltas tenía la carrera final y el San Carlino, campeón el año pasado del Superbike en la categoría Junior Cup se impuso por 42 milésimas de segundo por sobre el brasileño Enzo Jiménez y también con una ventaja por el otro brasileño que terminó tercero, Pedro Miguel Benjamín Peralta fue el ganador un tiempo de unos 15 minutos 34 segundos y 335 centésimas segundo lugar Enzo Jiménez y el otro San Carlino, Salvador Cassini terminó en la octava posición 11 segundos por debajo del tiempo que hizo Benjamín Peralta un carrerón realmente para Benjamín además de él también hubo otros San Carlino, otros argentinos además de Salvador también por ejemplo Valentino Milone que corre en la misma categoría del Superbike que Benja terminó en la quinta colocación y Santiago Vogel de Misiones terminó en el séptimo puesto mientras que Patricio Selly finalizó en el noveno lugar entre los 15 pilotos nada más que componen este campeonato de Yamaha 15 pilotos nada más y Benja fue el número uno el fin de semana realmente es para aplaudir es para festejar es para valorar lo que está haciendo Benja Peralta que con solamente 13 años de edad repito ha ganado una carrera a nivel internacional y realmente se lo merece él y todo su grupo de trabajo también felicitamos a Salvador que por algo fue seleccionado entre estos 15 pilotos y realmente tuvo un fin de semana accidentado por lo que estuvimos viendo pero de todas maneras no deja de ser muy pero muy meritorio estar participando de esta competencia a nivel internacional un gran crecimiento van a tener ambos tanto Benja como Salvador el progreso deportivo que van a tener después de participar de esta competencia es importante esperemos que puedan seguir participando porque sabemos también que hay un esfuerzo económico muy grande para poder estar presente pero por lo pronto felicitamos a los dos y sobre todo a Benja ganador de esta carrera realmente sin palabras lo del San Carlino realmente nos deja con la boca abierta cada vez que lo vemos competir en distintas competencias ya sea a nivel nacional o en este caso a nivel internacional para poder ser 외ciéndolos gracias gracias